Buenos días, Jairo Espinosa de la Universidad Nacional. De paso agradezco a Jaime, a Andrés y a Diego la bienvenida. Y a Sandra, muy buenos días. Muchas gracias. Damos paso entonces a Miguel para el informe. No sé si Miguel y el profesor Andrés Emiro ya ustedes se coordinan para que cuenten sobre la gestión que adelantaron cumpliendo con el compromiso adquirido de la reunión pasada con las universidades. Adelante, Miguel, gracias. Sí, muy buenos días para todos. De pronto haciendo un poco de aclaración con el tema. La idea de que las universidades estén acá acompañándonos es para básicamente que ellos con esa potencia de conocimiento que tienen, pues nos acompañen en la mesa, nos puedan ayudar con el mismo, con el conocimiento y todo lo que tenga que ver con la movilidad sostenible. Para hoy, ahí son dos cosas, Andrita. Uno es el tema de lo que Metro ha venido realizando de la mano de la Universidad Nacional con el acompañamiento del profe Jairo. Y otro es lo que el profe tiene para contarnos sobre lo que la universidad hace en estos temas y o en temas de electricidad, de todo este tema de alimentación eléctrica. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, muchas gracias. Primero que todo, quisiera contextualizar un poco a los profesores de la universidad, de las universidades que hoy nos acompañan, este espacio fue un espacio creado más o menos desde el 2015, perdón, y a partir del año pasado se amplió para la participación de los diferentes sectores, entre ellos las universidades. Invitamos en su momento a participar al profesor Andrés Emiro, quien viene con nosotros desde el año pasado, pero coincidimos en que era importante que se estableciera la participación de múltiples universidades, pero que era necesario también que entre ellas se articularan y de esta manera las presentaciones y lo que se plantea aquí en la mesa sea a nivel del gremio académico. Entonces, los agradecemos mucho. Como lo plantea Miguel, entonces vamos a dar en ese orden las presentaciones. Adelante, por favor, profesor. Muchas gracias por el espacio. Quiero, bueno, creo que tal vez vale la pena aclarar de los elementos de la reunión que nosotros, digamos, yo tengo en este momento dos camisetas o dos sombreros. De un lado soy el director científico de la Alianza Energética 2030, en la cual hemos logrado articular a varias universidades de la región y en la cual tenemos hoy también la comunicación, tenemos también contacto con otro ecosistema que también funciona en Medellín dentro del tema energético. Y digamos que en ese sentido hacemos una aglutinación. Sin embargo, parte de lo que hemos identificado a nosotros es que tenemos unas dinámicas bastante rápidas en esta transición, en esta transformación y por eso de alguna manera vamos a utilizar parte de los espacios que tenemos para contarles qué estamos haciendo por ahora de una manera un poco desagregada, pero también es parte de esa dinámica de irnos conociendo. Nosotros tenemos una agenda que es fuerte orientada a la electromovilidad dentro de Energética 2030. Es un proyecto que dirige en este momento el profesor Ricardo de la Universidad de AFIT y en la cual aglutina tanto la Universidad de IA como la UBB como la Universidad Nacional más otras universidades del país. Entonces, en ese sentido, digamos, ahí hay una agenda y esperamos hacer una presentación de eso en otro espacio, en otra ocasión. Y hoy quiero traerles algunos de los elementos que tenemos nosotros a nivel de nuestro grupo, cómo ha venido trabajando para... También en ese sentido, esto es parte de lo que tiene la Universidad Nacional. No sobra mencionar, y muchos de ustedes conocen los trabajos del profesor Iván Sarmiento, que también son bastante importantes. Entonces, nosotros hemos hecho algunos trabajos interesantes en estas tres áreas. Una área es la electromovilidad, otra área es la gestión de emisión de fuentes móviles y una tercera área es la gestión de tráfico. En términos de electromovilidad, hemos desarrollado un sistema de planeación de la logística, de un sistema de vehículos compartidos, que además tiene un sistema que permite aprovechar la flota de vehículos como baterías que preste servicios auxiliares a la red eléctrica. En ese sentido, se han desarrollado trabajos que permiten ya hacer localización de las estaciones de carga por un sistema de car sharing en el Valle de Aburrá, aprovechando unos estudios detallados de la demanda de transporte que tenemos, aprovechando las matrices origen-destino y conociendo parte de los elementos de la infraestructura eléctrica. Tenemos un caso desarrollado por una flota de 342 vehículos compartidos, que terminan cubriendo cerca de 852 viajes y tiene ya unas cifras de consumo, estas son cifras diarias de lo que representaría una flota de ese estilo, con la capacidad de proveer al mismo tiempo dos servicios. Esto es un caso de estudio de negocio, en el cual se plantea compartir esos dos elementos, movilidad y servicios de energía. También hemos desarrollado sistemas de gestión de emisiones, esto es parte de un sistema de gestión semafórica, que utiliza un medición de, o mejor, más que medición, proyección de las emisiones que pueden tener de acuerdo a los tipos de vehículo que se tienen en una zona. Hemos desarrollado un caso de estudio para la zona en Avenida Colombia, entre Avenida 65, entre Carrera 65 y Calle 70, y en ese estudio probamos estos algoritmos de gestión semafórica que permiten reducir las emisiones, como podemos ver, estas son cifras a partir de simulaciones que hicimos en esa zona, simulaciones que se hicieron utilizando la demanda que presenta el sistema. Dentro del tema de la gestión de emisiones, hemos hecho estudios con respecto a la dispersión de contaminantes. En este caso, esto es un estudio del impacto que tienen el transporte y la movilidad sobre la calidad del aire en una zona de la ciudad, dependiendo del mobiliario urbano y dependiendo de los edificios. Este es el caso específico de Colombia con la carrera 65, de la esquina de Colombia con la 65, y este es un caso de un modelo que nos permite ver la concentración de contaminantes en ciertos puntos y el riesgo que se tiene. Estos son basados en los datos, en las dimensiones físicas de los edificios, combina la demanda real que tenemos a través de datos que nos entrega la Secretaría de Movilidad, la demanda real que tiene esa intersección, y los datos que entrega el CIATA de las estaciones meteorológicas que hay tanto en el estadio como en la misma Universidad Nacional. Este es el caso que estamos mostrando ahí. Esto es muy interesante en términos de planeación de mobiliario urbano y de rutas para mirar dónde se pueden dar concentraciones o puntos calientes de contaminantes que podrían generar un riesgo para los peatones y de alguna manera, por ejemplo, plantear no tener paradas de buses en esos lugares, ya que podrían generar un riesgo mayor a esas personas. Hemos desarrollado también un par de algoritmos de gestión de tráfico, uno de monitoreo, que se llama Flexi, que utiliza la información que tiene la Secretaría de Movilidad a partir de Waze y toda la información que tiene de sensores en línea, y que permite estimar colas y flujos, elementos que son muy importantes para hacer toda la gestión de la movilidad. Y hemos generado un algoritmo que se llama Monstro, y es un sistema que permite hacer la gestión semafórica, gestión óptima, basada en los flujos. En este momento el sistema está en una etapa ya de pruebas. El sistema se instaló, está para el cuadrante que hay entre la calle 33 y San Juan, y entre la carrera 65 y la 80, en el cual se gestionan 40 intersecciones semafóricas. Esta es la plataforma que en este momento ya funciona en el centro de tráfico de la ciudad de Medellín, y que hace ese tipo, y que entrega ese tipo de información a partir de eso. En este momento tenemos unos resultados planteados de una reducción hasta de 39 horas por año, de 39 horas por mes en transporte, ahorros de cerca de 852 mil millones de pesos, y unas reducciones de emisiones de particulado de cerca del 11%. También a través de la experiencia con Créame, pues parte de esta tecnología en este momento está siendo llevada a la creación de un spin-off dentro de la Universidad Nacional, que pues permitirá hacer ya una gestión más allá de la investigación que se ha hecho de parte de estas tecnologías que están aquí presentadas. Agradezco mucho el espacio. Muchas gracias. Iván, no sé si quieres complementar algo. Ya veo que Iván está por aquí, Iván Sarmiento. Saludemos a Iván. Hola, Iván. Bienvenido a esta mesa. Qué gusto contar contigo aquí. Hola, muy buenos días a todos. Es un honor para mí estar aquí con todos ustedes. Apenas acabo de entrar, entonces solo escuché los beneficios económicos de la última diapositiva. Ah, bueno. Estaba contando que esta era solamente una parte del trabajo que hay en la universidad en temas de movilidad. Nosotros nos hemos enfocado más en temas de ITS, pero Iván tiene mucho más estudios tanto en la parte económica como en otros aspectos de movilidad. Sí, adelante entonces, por favor, con todas las preguntas que tengamos con relación a la exposición del profesor. Sí, le comentaba, le comentaba a Diego que este tema de la gestión de emisiones que nos acaba de exponer el profe es muy bueno en el tema de la zona protegida que nos contó también Diego la vez pasada. Esta gestión pues nos da como elementos e indicadores muy buenos como para seguir adelante con más zonas. Gracias. Gracias, Miguel. Sí, totalmente de acuerdo. Es un insumo muy importante para que desde las programaciones semafóricas podamos continuar materializando la primera zona urbana de aire protegido de Latinoamérica. Entonces, fantástico lo que nos presenta el profesor Jairo. Bien aprecio y agradezco que nos acompañe en este espacio. Básicamente lo que acordamos en las universidades es que si bien no todos pueden asistir siempre porque ya tienen algunos horarios comprometidos, como el profesor Ricardo Mejía de la Universidad de Afid, es que nosotros lo vamos a enterar a través de las actas. En esa reunión, explicamos pues que esta reunión tiene como dos partes. Es una parte muy académica, muy empresarial, muy de los retos de movilidad y después otra, una parte al final que tiene que ver pues con todo lo del convenio y es más operativa. Entonces, generalmente en esa parte nos desconectamos los profesores, los invitados y se quedan pues trabajando en los aspectos operativos los demás miembros de la mesa. Entonces, a través de la información que les demostró la parte del acta. De la primera parte de la reunión, las universidades van a estar enteradas y van a encontrar los momentos propicios para participar y hacer exposiciones como la que hizo hoy el profesor Jairo, donde nos mostró todos esos avances tan interesantes. Y así vamos a ir coordinando la oferta pues que, o las capacidades que podemos ir ofreciendo desde el punto de vista del sector académico. Conforme en algún espacio, alguna universidad identifique algún tema de su interés, manifestará que podrá asistir pues a esa reunión y, lógicamente, podrá intervenir para hacer las contribuciones. Eso es más o menos lo que acordamos, Sandra, en la reunión. Profesor Andrés, ¿por qué no nos cuenta un poquito sobre esta reunión? Pues a quienes convocaron, quienes asistieron, cuáles fueron como los asuntos que establecieron. Más o menos aquí usted acaba de hacer un resumen, pero como para que todos los miembros de la mesa se enteren sobre esta gestión. Le agradezco mucho. Ah, perfecto. Entonces, miembros a la reunión estuvo invitado el profesor Jairo, el profesor Iván, el profesor Ricardo Mejía de la Universidad de Afí, del profesor Leonel, que nos acompaña hoy. Y si se nos escapó alguien, por supuesto. Ah, también estuvo presente Andrés Jaramillo de la Escuela de Ingeniería. Hicimos una introducción a la mesa, explicamos el contexto, les enviamos el convenio de más o menos cuáles son los retos de la mesa. Hicimos un resumen muy rápido, teniendo como apoyo la excelente presentación que está montando Sandra, de los retos de la mesa. Y quedamos en esos acuerdos que mencioné muy rápidamente. Yo les agradezco muchísimo. Aquí lo que es muy importante es que las universidades trabajen en equipo, que puedan articularse para que lo que traigan a la mesa sea de común acuerdo, para que las propuestas sean no a título como individual de las universidades, sino como el gremio y el sector académico como tal. Y que de esta manera promovamos ese trabajo colectivo y sinérgico entre todos.